MAPI SPORT TV Canal 13 Presenta Entonces señoras y señores Tomando turno por primera ocasión en el encuentro de Angelo Jiménez El dominicano, el primer lanzamiento, saca batazo Vamos a ver, echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás La pelota está retachando la toma el jardinero, mete el tiro al cuadro Y hasta la segunda está llegando de Angelo Jiménez Roberto Valencia le corrió, le corrió hacia atrás Y al final de cuentas no la apuro atacar Vamos a ver la repetición Atrapada que iba a ser Valencia Para ver este batazo Vean ustedes, Jiménez conecta Valencia para atrás, para atrás, para atrás Da el brinco Alcanza a tener un contacto ligero La pelota no la puede sujetar en la mascota Va al piso, va al terreno de juego Y esto permite Que Jiménez llegue hasta la segunda Iba a ser una gran atrapada Totalmente Al chocar con la barda Creo que suelta la pelota No la tenía del todo Seguro en el guante Y bueno, la verdad pues De hecho Si la atrapaba le iba a robar un tremendo imparable A este de Angelo Jiménez Sin embargo el batazo fue doble de terreno Y la verdad que Tremenda el esfuerzo que hizo este De hecho, fíjate Roberto Valencia Cuando tenemos ya a Fernando Alejos en el cajón de bateo Él alcanza a echarse para atrás La pelota pues prácticamente había superado la barda Pero le logra cortar el poder Aquí lo vemos Fíjate, echando para atrás, para atrás Roberto Valencia Aquí va a brincar Cargándose hacia atrás La pelota se fue Yo pensé que había retachado contra la barda Le dieron doble de terreno Oye, pero eso debió haber sido cuadrangular Tal vez Eso debió haber sido cuadrangular Sí, porque tú le cortas el poder Ya la repetición Al batazo Y la pelota te supera Eso debió haber sido cuadrangular Vada aplicación Se ve diferente Con esta repetición El señor umpire se acaba de equivocar Eso era cuadrangular La pelota Se echa para atrás Y se va a la grada de atrás Y regresa al campo Es cuadrangular Ese batazo Entonces en la repetición Nos queda claro No rebotó contra la barda Rebotó con la fila de atrás Y retornó al campo de juego Después de alcanzar A rozarla con la mascota Era cuadrangular Así que le acaban de De robar a De Angelo Jiménez Un cuadrangular Está en la segunda Aquí está Vamos a ver la repetición Observen Le resta poder La pelota supera La pelota se va Y al topar en la tribuna Regresa Retorna al campo Era cuadrangular Ese batazo De Angelo Jiménez Aquí viene entonces Fernando Alecos Conecta Batazo No puede cortar Manuel López El parador en corto Y va a llegar Hasta la esquina Caliente De Angelo Jiménez Alecos Queda anclado En la primera colchoneta Hombres en las esquinas La imagen de nuestra gente